Lucas 19, Restauración, Salvación y Juicio El capítulo 19 de Lucas es la puerta de entrada a los últimos acontecimientos del Ministerio del Maestro en la Tierra. De manera impresionante, el Evangelio de Lucas dispone del capítulo con una estructura, una serie de acontecimientos que desatentos no conseguiríamos ver. Hay seis acontecimientos en Lucas 19. La historia de saqueo, la parábola de las diez minas, la entrada de Jesús en Jerusalén, el lamento de Jesús por Jerusalén, la purificación del templo y la enseñanza de Jesús en el templo. Estas seis narraciones están interconectadas a través de los temas de restauración del propósito divino para el ser humano y para el templo y la oportunidad de salvación y de juicio. La historia de saqueo retrata a Jesús buscando y salvando al ser humano que estaba perdido. saqueo nos representa cuando acepta recibir al Salvador y disfruta de una transformación de carácter como evidencia de aceptación de la salvación. En esa historia está representada la restauración del propósito divino para el ser humano. En la parábola de las minas, Jesús retrata la oportunidad que Dios concede al ser humano de ser un cooperador suyo en el plan de salvación. Un hombre noble concede minas para que sus siervos negocien a fin de probar su fidelidad con su Señor y su capacidad de multiplicar las bendiciones recibidas. Dentro de este contexto, los siervos son llamados a empeñarse por su Señor, aún en medio del odio de sus conciudadanos. Al final de la parábola encontramos las recompensas para sus siervos fieles y el juicio manifestado al siervo malo y los enemigos del Señor. De la misma forma, se da a la iglesia la oportunidad de ser cooperadora en la predicación y multiplicación del Evangelio, aún en un mundo lleno de enemigos de la verdad. A los cooperadores fieles les será da la debida recompensa por su trabajo y fidelidad, pero al mal cooperador también enfrentará las consecuencias de su elección y la pérdida de las bendiciones divinas. Y sufrirán con el juicio divino. La entrada de Jesús en Jerusalén representa la oportunidad de salvación que la nación judía estaba recibiendo. Sin embargo, ellos mismos no consiguieron identificar la verdadera naturaleza del reinado de Cristo y el tiempo de su visitación. De esta forma, el juicio sería el resultado del claro rechazo de la oportunidad que Dios les estaba manifestando. Jesús purificó el templo, expulsó de allí a los vendedores que estaban desvirtuando su propósito original y, consecuentemente, comenzó a enseñar en el templo denotando una restauración de su propósito, que es el de ser un canal de enseñanza sobre el plan de salvación para todos. La salvación y juicio están dispuestas una vez más en esta estructura. Lucas 19 nos enseña que necesitamos aprovechar las oportunidades que Dios nos concede, aceptar su salvación, ser cooperadores suyos en la salvación de otros. Sin embargo, rechazar la oportunidad nos lleva fatalmente a la secuencia del juicio. Que nosotros hoy podamos aprovechar las oportunidades que el cielo nos concede de ser restaurados a su imagen y de vivir para restaurar a otros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu proyecto original, intencional, de restaurar en nosotros tu imagen y tu disposición de ayudar para que podamos juntos restaurar a otros. Bendícenos a todos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.